El programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, BTV con la comunidad. Recuerden muy bien que para estar informado tiene una gran herramienta que la puede utilizar incluso desde la palma de su mano y es nuestra aplicación BTV+. Una vez que usted escanea ese código QR que aparece en su pantalla puede descargar nuestra aplicación que tiene una gran cantidad de información y entretenimiento que se actualiza minuto a minuto disponible también en las tiendas de Apple como de Google. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal YouTube BTV Miami y que inmediatamente active las notificaciones para que tenga el alcance de la palma de su mano esos avisos de que nuevos contenidos han sido descargados. Nosotros desde acá, desde EBTV seguimos develando estos planes de conspiración para generar matriz de opinión desde Miraflores, desde el punto de vista geopolítico que genera perturbación, distracción por parte de nuestra población venezolana. Hemos visto cómo se pretende generar una fachada de supuestas operaciones de estas aerolíneas, en Trasur en este caso, este avión que todavía está incluso solicitado por parte de las autoridades estadounidenses. Hemos visto también cómo acá en esta tribuna hemos develado todo lo que hay alrededor de un supuesto plan de magnicidio frustrado. Hace cuatro años y ayer se celebra esta sentencia. Además de ello, existe también otra teoría de conspiración supremamente peligrosa y nos conectamos de inmediato con nuestro primer invitado en el día de hoy, Antonio Rivero, general en situación de retiro del ejército de Venezuela. General, ¿de qué se trata? Operación alerta mercenaria. Esto suena rimbombante y los detalles que nos ha proporcionado a partir de la inteligencia nos permite desmantelar una situación que estaba prevista a incluso vincular a personas que han sido críticas de Miraflores. Bienvenido, buenas noches. Cuéntenos. Buenas noches, José. Sí, mira, este documento o este panfleto, digámoslo así, está siendo dado a correr entre militares, principalmente entre generales, y me ha llegado, ha llegado a mi poder por vía de informaciones de inteligencia de Venezuela, donde señalan una operación de esa naturaleza, ese nombre, como la llama, como la denominaste, como la señalaste tú, y que es supuestamente organizada por el Frente Militar Institucional con dirigentes políticos, con Juan Guaidó y con otros dirigentes de la oposición allí en Venezuela, para irrumpir o para conspirar o para atentar contra Nicolás Maduro, contra el régimen, la tiranía de Nicolás Maduro. Esto está planteado basado en lo que está sucediendo en Colombia. Y, por supuesto, si uno lee allí, que puede mostrar claramente lo que indica ese documento, es todo lo que se denomina, pues, propiamente como un falso positivo. Ellos quieren hacer correr la voz de una situación de conspirativa, de un golpe de Estado, de un levantamiento entre militares retirados, dirigentes políticos y militares que puedan estar en curso dentro de la Fuerza Armada en forma activa, y poder pescar en Río Rehuerto, o tratar de descubrir a cualquier eventualidad que pudiera estar inmersa dentro de un proceso, por supuesto, de resistencia contra el régimen, dada la circunstancia, dada la permanencia delictiva de este régimen en el poder. ¿Y en qué se basa, en qué se fundamenta esta corrida de voz, de este falso positivo, de esa operación, como así la denomina el SP-3? El SP-3 es lo que llaman Seguridad y Protección para la Paz. Es un organismo de inteligencia creado con la milicia y con la Casa Militar, y que conocía precisamente el general Christopher Figuera, quien estaba a cargo también de esa organización militar, junto con el DGCIN, y que ello lleva a que esa generación de esa matriz, de esa campaña comunicacional, permita hacer, digamos, luces sobre cualquier, como dije anteriormente, eventualidad de proceso en resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Pero en qué se sitúa esta situación? Acabamos de ver la sentencia nefasta, injusta, totalmente amañada del caso de los drones, con militares activos, como el general Da Costa, como el general Gámez, y otros militares, el sargento Monasterio, entre otros civiles, y todo eso tiene una relación con lo que pasa en Colombia. El gobierno, o el régimen, perdón, la tiranía de Nicolás Maduro, se siente empoderada con lo que ha sido la victoria de Petro en Colombia, y esto le da campo de poder actuar interna y externamente, basado en todos esos dirigentes políticos y militares que están siendo perseguidos, que están evadidos, que han logrado evadir la persecución, para poder ir contra ellos. Pero necesita elementos de juicio, necesita, como decía el Diosdado Cabello, necesita pruebas que le permitan sacar a la luz y poder señalarlos nacional e internacionalmente, y así solicitarlo, como el caso, en este orden que están llevando a Carla Angola, como solicitaron a Julio Borges, como sentenciaron a estos que están presos, necesita un nuevo elemento que les permita anular cualquier proceso en contra de esta tiranía. Ahora, atendiendo un poco lo que ha sido la rueda de prensa de Tarek Willam Saab, entendiendo que funge en este caso como fiscal general de la República, ilegítimo porque no ha sido ratificado por ningún poder legítimo en Venezuela. Nosotros denunciamos este documento en caso de que no haya sido publicado y que pretendan publicarlo después de la fecha a la cual estaba prevista la realización de estos eventos. Esto sería para el próximo 9 de agosto. 9 de agosto. De agosto, 9 del corriente. Ahora, para desmontar cada uno de los pasos, para que tengan conocimiento en la Fiscalía y sepan que nosotros estamos ayudando con esta colaboración, con la investigación, porque de eso se trata también en un Estado de Derecho, todas las fuerzas unidas, tanto civiles como de un departamento de Estado, como militares y policías, cooperan para evitar hechos que no se quieran ejecutar. Y si existe algún tipo de mística, entonces se va a desmontar lo que puede ser esta conspiración que se ha venido denunciando, que para nosotros nos puede más bien provocar, es, en este caso, una matriz de opinión. Avanzada 1. Se pretende realizar unos ataques con vehículos bomba a las instituciones del sistema de justicia, Ministerio Público, Tribunales y Comandos de Policía en el Estado de Zulio de Táchira y Apure. ¿Por qué estas ubicaciones tan precisas, General? Lo están vinculando a la situación de Colombia. Lo están vinculando a las últimas horas o los últimos días de Iván Duque en el poder. De esta manera, pues, hay una intención clara, totalmente velada, de lo que ha sido, digamos, la campaña en contra del presidente Duque y, por supuesto, colocar ya a la salida, en su entrega de gobierno, la intención de este falso positivo, que no es más que una nueva olla del régimen de Nicolás Maduro, articulado con la anuencia, por supuesto, de los castros, del castrismo y de Moscú, para tratar de mostrar al mundo que lo que estaba antes en Colombia, lo que ha sido el gobierno de Duque, ha sido contrario al régimen de Nicolás Maduro y que todo lo que ha denunciado Iván Duque, pues, está sujeto, por supuesto, a falso positivo, como ellos lo señalan, y no es más que una contraposición, por supuesto, una contrainteligencia, una acción de contrainteligencia a lo que ha sido la muestra de la verdad, de la delictividad que ha estado presente permanentemente en la frontera, con la anuencia hacia los grupos guerrilleros de la FARC, del ELN, del narcotráfico, y toda esa mafia delictiva que ha sido, que ha sido dado en, digamos, en acomodo en la frontera venezolana. Entonces, eso, esa acción en particular y con esos lugares, por supuesto, lo lleva a denotar que tienen una claridad de inteligencia y que está participando Colombia, que están participando instituciones como el Frente Institucional Militar, como dirigentes políticos, para poder emprender una persecución donde ya no haya un respaldo desde Colombia al tener la anuencia o la confianza, o la, digamos, la amistad o la relación en retorno del gobierno colombiano con Gustavo Petro. General, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido, por favor, que nos aguarde tan solo dos instantes para seguir desmontando este documento que ha sido distribuido en diversos niveles, diversos niveles militares en nuestro país. Estamos conectados por la vía digital con Antonio Rivero, general en situación de retiro del ejército de Venezuela. Ya venimos.